¡Ay, mami! Esto está duro, pero duro. Hola, mi gente. Mi nombre es Dailene Martínez y soy de Shum de Salsa. Para decirles que este julio 13, 14 y 15 vamos a estar en el Jazz Festival en Woodbine Park. Shum de Salsa estará el julio 14, a las 2 p.m., dando una clase de salsa con un ritmo cubano sabroso. Espero verte ahí. True Story